En la lucha que se llama la vida, solo hay un ganador Pero en el camino a la gran desperdida, puedes vivir con honor Si señor, no es fácil, te digo mi gente, de mi experiencia, caminos delincuentes Sangre caliente me domina de repente, un fuego potente, candela en mi mente Echa pa'lante, que para atrás no se va Aquí sigo, en este camino, buscando y peleando, para quedarme fijo Imaginando un brillante destino, pero en esta carretera hay peligro Sigo y sigo, haciendo lo mío, con dos manos en el ritmo Pa'lante miro, como dice mi abuelo, escucha bien mijo Echa pa'lante, el futuro es tuyo Echa pa'lante, que para atrás no se va Echa pa'lante, que es la única manera Echa pa'lante, que para atrás no se va Echa pa'lante, que es la única manera para mí Es la única manera para mí, para ti Para todos en la lucha para sobrevivir De la serie ya nace el olor Por buenas o malas aprendemos nuestro valor Echa pa'lante, que para atrás no se va Echa pa'lante, con fuerza Echa pa'lante, que para atrás no se va Echa pa'lante, es la única manera para mí